Voy a mandarte un papel Es grito con la tensión Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Pobre, pobre, me despreciaste Para ti no valgo nada Te desnumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Música Un hombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Música Ya con esta me despido Ay, te va a estar abiertas Música Para que el mundo y yo sepas Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Música Dicen que los ojos negros Nunca engañan Nunca engañan Y te cumples Si te dicen que si te dicen Quien te amar Música Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Música Y me dieran su promesa De verdad Cada día que va pasando Están sufriendo Música Y si piensen olvidar Y de su ploma Música Música De ganarme dolor y de ayer No puedo sufrir más Música Tú bien sabes que te quiero Mi prietita Mi prietita Música Me niegues tu cariño Música Tú miras Música Música Querer de ganarme dolor y de ayer Música 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 Cada día que va pasando Estoy sufriendo Música 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 Bueno si continuamos Música 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 Continuamos saludando a los contrayentes también Música 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 Y claro que sí, continuamos compadre Ahí pues Pasándola rico Con todo este público bonito Todas estas parejitas en la pista de baile Así que seguimos, seguimos Cuando me toque dejar esta vida Te oiré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata, le tiendes la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me ponga una cruz de palo Que me sepulte allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se ha perdido en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Como no tengo el calor en mis padres Es más barco mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdido en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloró ¡Gracias por ver! 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 Si yo te quiero, la puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amó y gozaron Y si se amaron también a ellos La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpa de él Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra se la cerraron Así que seguimos saludando a todos los bailadores y también a las personas que nos van a ver en estos videos Saluditos a todos los familiares allá en Estados Unidos Doña Mirna, a todos sus hijos A Marlon, a Nayito, así que mis sobrinos A Belmar, mi sobrino también Así que todas mis familiares en Estados Unidos Que van a ver estos videos Bendiciones hasta allá y saluditos Para reinitas saludos cordiales Claro, su casa donde la vio nacer, dice Claro que sí Ya le vamos a complacer, compita Un puño de tierra, dice Bueno, bueno, sí, complacemos Música Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia de nuestro amor Reíste que de mis besos Muy fácilmente te olvidaría Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te quedaba Sé que te quedaba en el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Música Pero he salido Por mi amor Porque los besos que yo te quedaba Sé que te quedaba en el alma Sé que te quedaba en el alma Sé que te quemaba en el alma Música 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 Música